Es el momento de hacer el anuncio de la King's World Cup Nations. Pulsad el botón para conocer el nuevo país que jugará el Mundial. Besos, Lick. Dale un besito, dale un besito. Funciona. A ver. Que no, que no quiero. Primero que se disculpe. Oye, Wes, Juan dice que se disculpe usted primero. No, diga la demanda que no. Él dice que lleva más tiempo esperando. Dile que a veces no está mal dar el primer paso. No, son vanes que... Vamos a ver esta vuelta por el país. Oye, Wes, que Juan le manda a decir que... Que perdón, que lo siente. ¿A lo bien dijo eso? Que él le manda a decir que él tuvo que haber dejado el ego a un lado y haberle pedido perdón primero. Es un gran streamer. Y que sería un honor para él hacer el equipo con vos. Ok. Hagámoslo, pues. ¿Qué tal, Juan? Tiene, tiene, tiene. Tiene. ¿Cómo te hace? Y el Oscar es el gozo. Tiene, tiene, tiene. ¿Qué tal, Juan? Bueno. Hola. Anunciarlo tú, anunciarlo tú. Pues sí, como ya vieron, vamos a estar tanto los presidentes como de Huesantos, como en Aniquiladores, representando a Colombia en la King's Nations World Cup and the War, everybody. Hola. Nada. Muy bien. A ver, creo que era lo correcto también, no dejar a nadie afuera. Y quiero aclarar que lo que Gerard Piqué con su liga no pudo hacer, lo hizo el Minecraft en un mes. Un aplauso, por favor. Grande desafío. Grande. Grande el Minecraft. Vaya palo que le han niñado. ¿Alguna cosa a decir? A ver, ¿cuánto dura el tema? ¿Cómo? Juan. ¿Algunos exjugadores que van a estar para Colombia? ¿Tenés presente? La verdad es que creo que nos falta mucho sentarnos a hablar. Mucho video. Mucho cine y pocas palabras. Hay mucho video, poca planeación, pero nada, yo sé que tanto con Peli como con James, como con Wes Cole y los de allá. Ojo, Wes. Creo que los sacamos adelante. Ojo, Wes. No juega mal, ¿eh? ¿A qué? Yo creo que… A Minecraft. Igual no creo que el diga, yo quiero jugar, ¿sabes? No sé. Mientras no acabe Coscu jugando, que lo he visto con la gorra de Wes antes, estamos bien. Oye, Juan, está por ahí a Peli, ¿no? ¿Peli, cómo lo ves? ¿Está por ahí Peli? Sí, sí. ¿Peli, cómo lo ves tú? Sí, por aquí ando. ¿Me escuchan? Sí. 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 No. Y decir una cosa, es que el video de la presentación de Colombia ha sido el mejor video de todos. Qué putadillo tan bueno. Eso sí. ¿O no? Sí, bastante. Eso sí. Eso sí. Sí, claro. Sí, eso es padre. Parece el traje de una novela, huevo, no, son muy buenos. Y sí, nos tenemos que sentar, Juan, a hablar qué vamos a hacer, porque no hemos hablado si otra vez era. No hemos hablado nada. ¿Cuánto tiempo tardaste? Pero igual tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaste, Peli, en ponerlos de acuerdo? Uy, no, marica. Mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero eso, la reconciliación fue el de Chapeyón. El de ese, el que tiene ahí los créditos. ¿Y crees que van a durar así, al menos, hasta el Mundial de selecciones? Uf, ojalá. Que sea hasta el Mundial, ¿sabes? Lo que pase después de eso ya es un enigma. Sí, sí, al menos aguante hasta el Mundial. Exacto, que el Mundial termine y el futuro es incierto, pero prometedor. Pero yo lo que no entiendo es, Navarro, ¿por qué estaba tan emocionado con este momento? Porque se han reconciliado, West y Juan, se han reconciliado. Lo que le gusta al amor, lo que le gusta al amor. Claro, para mí es lo más bonito. A Navarro. Eres un poco doctor amor-amor. Sí, y quiero, y aprovecho, no te enfades, Oriol, tres recuperaciones de amigos de la Kings League que me han hecho ilusión. ¿Cómo? Neymar Jr., que ha vuelto a jugar un año después al fútbol, entonces había que nombrarlo. Bien, bien. Cabi, 11 meses después, y Mario Vaquerizo, que se cayó y el domingo le dieron el alta. ¡Grande, Mario! Los tres amigos de la Kings League, un abrazo para ellos. ¡Grande, Mario! Se han recuperado. ¡Qué random, tío! Escuchadme, un tema que parece delicado después de lo que he visto antes con el Kun. ¿Tenéis entrenador? Porque a lo mejor estáis pensando en un argentino de entrenador. A mí me gustaría mucho que la selección de Colombia la llevara a un argentino que tiene la experiencia en la Kings League desde el principio. ¿Os vais a luchar? ¿Vais a luchar? Ya, Jero, esto es una cosa de loco. Espérate, joder, loco. Yo creo que hay que conseguir a alguien con mucha experiencia. ¿Está permitido que haya entrenadores de otro país? ¿Está permitido eso? En la Kings se permite todo. Sí, claro. En la Kings se permite todo. Bueno, si no quieren a campo, lo hago argentino y me lo llevo. En el fútbol tradicional también, claro. ¿Cómo has dicho? Claro. En el fútbol tradicional también. En la Kings es en la única competición que dos selecciones están luchando por un entrenador que acaba de perder 8-0. Es la Kings League, señores, amigos. Lo que creo es que ya estás faltando un poco a ti. Sí, sí, sí. El pibe, ¿eh? Le has dicho cuatro. Un mal día lo tiene cualquiera. El pibe, ¿sabéis que soy el primero? ¿Cómo quiero yo al pibe y lo defiendo? Tenéis 18 meses y lo podéis ver. En el que he defendido al pibe siempre, me lo quiero con locura y creo que es un buen entrenador. Pues ya es suficiente. Pero que haya perdido 8-0 es un facto. Y a veces se gana y a veces se pierde. Y lo sabe perfectamente el pibe. Pero lo has dicho tres veces, parece que tengas ganado. Pues lo voy a volver a decir. Ayer, Porcinos ganó 8-0 aniquiladores. Y no pasa nada. No, pues bueno, por eso estás contento, normal. No estoy contento, es lo que pasó. Ganó su equipo, ya entendimos. Ahí está, bien, Juan, bien. Debra Llerar Piqué. Ibai está callado porque él asume la victoria de una manera muy agradable. Y tú, por otra parte, la estás viviendo mucho. Escúchame, puedes coger también en el programa. Me puse la gorra de aniquiladores en el primer programa de esta temporada. Y desde ahí perdimos. No, 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 no. Yo no te quiero aniquiladores. Yo no te quiero aniquiladores. No, 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 no. ¿O el Anduriole está conmigo? ¿Qué contra mí? No, 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 no. Yo no te quiero a ti. Ya habíais perdido ese día. El día antes habíais perdido de ese programa. Y dije, cuidado con Aniqui y este split. Y volvimos a perder. Y avisé, avisé. No os mufáis. No, no os muféis. Avisé. Y luego le disteis la vuelta, ganasteis un par de partidos. Pero bueno, ayer fue duro ayer. Así que, bueno, bueno. Tenéis que darle la vuelta. Dime, Mario. Gracias. Tengo un tuit, chicos. Vamos. Es que lo que le gusta, tío. El dramatismo le mete el pano. Todos, todos, todos. Tendríamos que tener como una alerta de cuando hay un tuit. Claro, una alarma. ¡Ojo, hostia! ¡Hostia, quién estoy viendo ahí! ¡Oh! ¡Qué hago esto! ¡Un primo! ¡Despertó la cabra! Tío. Hola, Wes. Buenas. Noche larga, seguro. ¿Cómo estás, Wes? Deslechadito. Bien, bien, bien. Me escuchan. ¿Qué? Por favor. Por favor, David. ¡Qué vulgar! David, por favor. Se me ha venido la cabeza. Se me ha pirado. Además, lo ha dicho así, ¿eh? Se la ha pelado, ¿eh? Se la ha pelado. La suerte es que la gente no la ha visto. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Noche larga o qué? Sí, sí. Sí, noche larguita. Ahí estamos ya en el receso. ¿Lo pasaste bien ayer? Sí, la pasamos rico, che. La verdad, pasaron muchas cosas increíbles. Estoy contento, estoy feliz. Qué bueno. Qué bueno. También hemos visto un vídeo en el cual con Juan parece que vuelve a haber conexión, ¿no? Parece, parece, parece. No hay euforia. Esto va a durar dos días, chaval. El lunes que viene está Pelicánger en medio. El lunes que viene Colombia 1 y Colombia 2. Vamos a intentar que se den la mano aquí los dos. Fuera Pelicánger. Vamos a quitar a Pelicánger en medio. Pelicánger en medio. Pelicánger en medio. Venga, vamos a hacer pantalla partida de Juan y West. Un besito, un besito mirándose uno. Aunque sea chocar las manos, por lo menos. Va, yo voy a decir algo. Ojo. Yo esto lo hice fue por mi selección. Por la selección. Porque yo sé que mi presencia era necesaria para ganar. No por ti, eh, Juan. No por ti. No sé si se lo arregla. Vamos a hacer ese choque de mano. Venga, va. No sé yo si ahora va a juego malo, pero va a ir. Al revés, al revés, Juan. Ahí. Venga, va. Ahí. Yo no voy a hacer esa mierda. Estoy haciendo por país. Pero es por el país, güey. Es por el país. Es por el país, güey. Por Colombia. Por el país vamos a hacer cosas. Yo estoy ready para hacer cosas por el país. Yo tengo miedo cuando ya nos toca hablar de jugadores y entrenadores. Si no podemos chocar la mano, esto va a estar muy jodido. Oye, yo voy a decir una cosa. Espera que aparece Pelic. Aparece Pelic. Yo no voy a volver a ser el mensajero de nadie. Listo, yo no voy a llevar mensajes. Hablan entre ustedes. A mí no me meten ahí. ¿Y el de atrás? Colombia unida. West, te estábamos discutiendo el entrenador que quiere Juan, que es un argentino. ¿Cómo lo ves? ¿El entrenador que quiere Juan es un argentino? Básicamente es entrenador de aniquiladores. Es un entrenador que lleva desde el principio de la liga el que es el mejor perfil. Hostia, tío. Es argentino, West, ¿eh? Ajá. A ver, a ver. Tiene su punto porque es alguien que ya tiene experiencia en la King League, así que por ese lado estamos bien. Pero hasta lo que yo sé nunca han logrado unos objetivos. Y las selecciones colombianas que son segundones hace un montón de tiempo. ¿Uy, cómo? Creo que hemos conseguido bastante y creo que es lo que necesitamos. Aparte, por qué no mencionarlo, las selecciones colombianas son... Nosotros necesitamos ganar. ¿Ya ganaron? Exactamente. Bueno, yo creo que ninguno de los tres hemos ganado. Y el que más cerca ha estado somos nosotros. West, que sepas que... Pero, pero, necesitamos entonces de pronto un nuevo plantel. Vea, yo soy de acuerdo, yo soy de acuerdo porque realmente un entrenador que tenga experiencia ya puede funcionar muy bien, pero yo también estoy de acuerdo con explorar nuevas opciones. West, un par de... Y al final, que chimba que sea colombiano el entrenador. Claro, muy bien. Un par de detalles, West, para que tengas toda la información también. ¿Otra vez no? La primera es que el Kun también lo quiere para la selección de Argentina. Esta es la primera. Suficiente. Y la segunda. La segunda es que ayer hubo un partido que tú supongo que estabas con tu evento y no lo viste. No. Pero Porcinos ganó 8-0 aniquiladores. Qué pesado, tío. Y el entrenador era el entrenador argentino de Juan Guarnizo. Que lo sepas. Bueno, un partido malo. Le clavaron tantos. Me quiero ir. Me pido. Lo hablaremos luego. Bueno, vea, yo siento que es una información... No, esa información era muy necesaria. Esa información teníamos que haber empezado desde ahí. Porque ya a entrada, si le clavaron 8, no han ganado todavía. Llevan muchos... O sea, yo creo que si hay que replantear la vuelta, puede que hasta los que sean buenos son los jugadores y no el entrenador. Uy. Extrañados esos cristales. Ninguno de los dos, Huesco. No. No extrañaba esto en lo absoluto. No estoy en feliz TVT. Hostia puta, tío. ¿Por qué no decide Peli que está en medio y a lo mejor tira, yo qué sé, un entrenador polaco y se queda tan ancho? Ok, votos a favor de que sea Sergio Verdirame. Peli, levanta la mano. ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡No, no, no la levanta! ¡Ojo! ¡No la levanta! ¡No la levanta! ¡No la levanta! Juan, rendite. Es argentino. Ya está. Yo creo que sería muy chimba tener un técnico colombiano que a la final si no le consigue, pues bueno. ¿De dónde lo van a sacar? El técnico, por ejemplo, también es bueno. De Colombia, Juan. De Colombia. Eso se busca, eso se busca y ya. Eso se busca y ya. Necesitamos a alguien que se le prepara. Claro, se le busca. No podemos... No, 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 no. Yo lo tengo, yo lo tengo. Yo tengo una leyenda guardada. ¡Sácala! ¡Sácala, güey! ¡Sácala! ¿Alguna vez? Y es más, yo estoy seguro que Pelicanger lo conoce porque es una leyenda del Atlético Nacional y yo sé que él se mediría y lo haría excelente. ¿Pero lo va a decir quién es? Pero no lo voy a tirar, no voy a tirar mi carta. Bueno, yo ya me imagino, yo ya me imagino, yo ya me imagino, pero... Yo creo que también sabes, tío, que el apellido empieza por A. Uy, está pensando mucho. Está pensando mucho. No, no es el que pensaba, Pelicanger. No, no, pensaba otro, pero... Bueno, por ahí vamos viendo, por ahí vamos viendo. Igual hay que analizar las opciones, no podemos tirar aquí nuestras cartas delante del público, güeyón, ¿cómo así? Ah. Bueno, hablarlo en privado y lo anunciáis cuando queráis. Y un segundo. Ahorita creo que el grupo de WhatsApp liso. Antes de acabar, Grefg, ¿le tienes que decir algo a West? Porque esta tarde has dicho algo en tu stream, estamos viendo por redes. ¿Cómo? No, la verdad que enhorabuena por el evento de ayer, que fue... Hubieron fallos, pero lo importante es el entretenimiento y yo me lo pasé de puta madre viéndolo. ¿Puede ser que hayas dicho que quieres subirte al ring de su próximo evento o no? Eh, la verdad que no. Ah. Uy. Pues ten cuidado, eh. Ten cuidado porque... O sea, no lo he dicho. Ten cuidado, ten cuidado porque hay unos clips por ahí que a lo mejor se han manipulado. ¿En serio? Que pides una batalla acampada. Igual yo iba a eventos de Grefg. Yo iba mucho a ser... Yo iba a eventos de Grefg. Ya vendría siendo hora que haga el retorno, ¿no? Hostia. Hostia. Opa. Hostia. Westall, cuando vaya a Colombia, te visitaré y hacemos algo. Eso me gusta. Sí me gusta. ¿Pero qué ha dicho Grefg? Ha dicho que le gustaría participar en un... No, no. Yo he dicho... He dicho lo que... Lo que he dicho aquí del evento y aparte dije que... Joder, que dan ganas de subirse a un ring viendo... Una pelea contra ello. Juan entraría, dice en las redes. Sí, pero Grefg siempre lo dice y luego no... ¡Opa! ¡Opa! Luego, 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 luego... Es un proceso largo y es... ¿En cuántas prelistas ha estado Grefg? Hostia. No, tampoco en muchas porque cuando siempre lo hablamos él sabe perfectamente que son muchos meses también de entrenamiento. Hay que sacrificar muchas cosas. Cuando llegue el momento, llegará. Algún día llegará. Exacto. Por mucha pasta, ¿no? También, Grefg. Muchísima. Si no, no te muevas de Andorra, ¿no? No te muevas de Andorra, si no, ¿no? Es que dejo de hacer muchas cosas, es el tema. Pero seguro que algún día merece la pena. ¿Los que pelean suelen cobrar? Por hacer un trabajo normalmente en España... Por ejemplo, en la velada de Tucho y Bay, la mayoría de los boxeadores cobraron... Es como Kelvin Oliveira, 40.000, 50.000. Ah, bueno. Es que ahí no lo pagaste vos. Ese es el tema. ¿Quién lo pagó a la Liga? Ah, qué no sabe... Es que... ¿Cómo te haces el pelotudo, eh? Lo pagué. Lo pagué yo con el dinero de Abu Dhabi y de la NBA lo pagué. Gaule lo paga. El email era que lo paga Gaule de una cosa loca, que no está ni en la King Lee, de repente lo paga otro club. Toma por culo, venga. Lo reconozco. Fui a la NBA, a Abu Dhabi, a pagar a Kelvin Oliveira, que... Y sí, bueno, obviamente. Lo peor es que se meten a todos los equipos en contra, porque todos sabemos que esto es real. Así que... Y la gente, peor. Perdón, perdón. Pero bueno, nada. Lo bueno que lo reconoces ya es descarado esto, viste, ya es... Me acaban de decir que todo lo que quería irrumpir. ¿Qué? Hay una persona. Que hay una sorpresa. Hostia, una más después de esto. Hostia. Difícil superarlo, eh. ¡Hostia! ¡Oh! Todos quieren oír. ¡No, no! ¡Oh, el pibe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, esta sí que no! ¡Hostia, pibe! Bravo, bravo por la producción del programa. Bravo. Para, para, para. Un aplauso al pibe porque después de perder ayer... Para, para, para. Bravo, bravo. No nos ha quedado claro. Esto tiene mucho valor. ¿Qué pasó ayer? No estaba preparado, nada. ¿Qué pasó ayer? No, nada. Yo creía que lo peor que me había pasado era perder 8 a 0. La primera en mi vida. Creo que me pasa eso. Pero lo de hoy también es duro. ¡Ja, ja, ja! Vive, una pregunta. ¿Mataste a alguien ayer en el vestuario al acabar el partido? Casi. Me tuve que contener y... Se me fueron algunas palabras. Pero no a nadie, a nadie maté. Los quiero mucho a mi jugador a pesar de que ayer... Lo tengo que reconocer. Nos pasaron por encima. Tuvimos el peor partido de que estoy en la King List. Vive, de verdad que agradezco muchísimo que estés hoy aquí porque tiene mucho mérito y mucho valor y normalmente después de una derrota así pues lo normal es quedarse en casa así que a pesar de que sé que ayer fue un día duro y hoy seguramente también lo es porque el día después de una derrota sí también lo es que estés hoy aquí y la verdad que dice mucho de ti. Sí, es que... Y la verdad no se alisiera. Estoy acá en la casa desde... Desde ayer, pero hoy bueno me encuentro con esta novedad y he jodido porque uno es mi jefe y mi amigo y el otro es un ídolo. Está cabrón la decisión. Podríamos hacer una decisión ahora mismo, ¿eh? Pero pará, Sergio. No, no, ahora mismo no. Escuchame, Sergio. Solo Juan quiere porque los otros dos, gües y cómo era tu nombre el otro... No, no hemos hablado. El Peri. El Peri. A ver, bueno, qué qué, boludo. Qué sé yo, Peri. Peri ese. Y no te quieren. Ellos dos no te quieren. Xavi, Xavi que no me quieren esos dos. No me quieren Gerard para España. Pero bueno. ¿Qué, Gerard? ¿Qué, Gerard? Tú, tú, tú. El Gerard Piqué, Gerard Piqué. Yo he dicho que no te quiero para España. Hombre, he cogido los palos que las gente están haciendo palos. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, pibe, repite. No, que tú explicaste que no se podía un extranjero en la selección de España. Sí, sí, sí. Yo no dije que no se pudiera. Yo simplemente dije... Y eso me queda claro. Bien, pibe, bien. Azótale, azótale. Lleva toda la noche dándote el sinvergüenza ese. No, no, no. Dale, hombre, dale. Sabe que lo quiero muchísimo. Sí, ahora sí. Ahora lo quiere. Ahora porque está aquí. Has dicho cinco veces que perdió 8-0 hoy. Porque es un facto. Es un facto. Yo perdí 4-0 en Liverpool y me va a perseguir siempre esa derrota. Es lo mismo. Es un facto. No hay más. O sea, es un resultado. 7-2 con el Vázquez, ¿no? 8-2 también. 8-8. Sí, y que también tengo grandes victorias. Es deporte, tío. Es deporte. Es que no hay más. No hay más. Es un facto. Es su primera tan gorda y se la está recordando cada cinco minutos hoy. Es muy grave lo que has hecho. Pídele disculpas al pibe. Y dentro de un mes y medio levantará la copa en Tenerife y le diré y perdiste 8-0 contra Porcino. Vaya chupa rifle, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Ahora le chupa el rifle, tío. Pibe, ni caso a este hombre. Ni caso. Yo solo digo una cosa. Estamos hablando con el futuro seleccionador de Argentina, yo creo. ¡Hala! ¡Uh! No, pero para. ¿Lo va a decir a cada hora? Bueno, no lo sé. No lo sé. Porque yo lo que veo es que en Colombia no hay unión. O sea, Colombia no está unida ahora mismo. Hay un voto a favor. Yo creo que, Sergio, si te metes en Colombia te vas a meter en un lío. Juan, estoy muy nervioso. No, como veo, sí, pero tengo que bancar a Juan. No, pero Juan te va a bancar, pero... ¿Está de acuerdo en que el pibe sea el segundo? ¿Martín Posse? En realidad, en Colombia sí hay unión. O sea, me entiendo. Martín es un buen amigo. Gerard, que me ha dado la King Lee, ya lo hemos hablado. Y hoy que estuve hablando con el Kun, bueno, a mí primero me llena de orgullo que mi país me quiera. Pero también después hablo con Juan y yo llegué a esto gracias a Juan. Y la verdad, estaba muy alejado el mundo de ustedes. Hostia. Y me hizo vivir estos dos años maravilloso y tengo que ser fiel. Yo tengo código de fútbol, pero bueno, repito, tengo que esperar a ver la decisión que toma Juan. Pero Juan no decide solo, ¿eh? Hay dos más. Está West también. No, está James. Y está James. Y James también. James me mandó mensaje y me dijo que quería un colombiano también. Oye, ¿y si nos lo llevamos a nosotros al pibe y se acaba la tontería? ¿Y no? Eso es imposible. Nosotros no vamos a tener un técnico argentino. Ahí está, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Hablarlo, ver los pros y los contras. Hostia. Háblalo, juez, háblalo, no cuesta nada. En realidad si hay una unión, ustedes dicen que no hay unión, pero si hay unión, porque si no hubiera unión, la decisión no hubiera sido de Juan solo, pero como somos unidos, estamos en democracia y democráticamente la mayoría queremos un técnico colombiano porque al final vamos a representar la selección colombiana, ¿sí me entiende? Sí me entiende. Claro, pues creo que se puede anunciar ya hoy, creo. No le veo con mucho cambio de... No, no, Juan le está mirando a nosotros al pibe. No anuncias nada. No anuncias nada, Juan. Juan, ¿cómo pretendes convencer a Wesco para que cambie de opinión? A ver, ¿cómo pretendes cambiarle de opinión? Con factos. Hay que seguir mucho a esta selección, ¿eh? Hostia, yo quiero un programa diario de la selección de Colombia para ver cómo van escogiendo los jugadores, al entrenador, a ver qué tal va el tema. Peli se ha ido ya. Peli ha tirado la toalla, va a ser un toque. ¿El pibe se fue? No, el pibe se fue. No, que hasta le fue la luz me acaba de escribir. Aquí va a estar durante tres meses, Kun, esperando. ¿Mañana comes con el pibe otra vez? No, no comí. Ah, pensaba que te habías visto. No, no lo vi ayer en el Cupra, sí, sí, pero ya hablamos del año pasado de que vino él acá. A ver, en realidad no es que yo le quiero robar a Juan ni nada, solamente pensé en el Cholopoze y Sergio porque son los dos argentinos y están en la King League. O sea, dije, bueno, creo que para la selección argentina ellos dos representarían muy bien, digamos, nada más por eso, pero obviamente después nada, claramente la decisión también Juan y Sergio, a ver, qué dice. Obviamente yo respeto la decisión, solo fue porque, bueno, es argentino y creo que está bueno. Pero pide, a ti qué te gustaría. El Kun está pensando con patria. Exacto. a ver, es que la patria va primero. La patria va primero, exacto. Hay un proyecto que es el colombiano que son cuatro presidentes y están tomando decisiones. Yo hoy le comuniqué a Juan lo que había hablado con el Kun hoy a la mañana, con Augusto Fernández, hablé con Mantovani. Hostia, joder, joder, joder. Con toda la caballería tuve. Joder. No, es que a mí me gusta ser directo y hablé con mi presidente que es el que me trajo acá y le comenté, me dijo, pibe, yo te dije que iba a hablar con la gente de Colombia y cumplo la palabra, pero desde ya le agradezco al Kun porque se ha portado como un tipo, la verdad, impresionante, porque que me dé la posibilidad de esperar y tener la alternativa de poder estar en mi país y si tengo que representar a Colombia también lo haría con mucho orgullo. Yo me debo a, a ver, a la Kinley en sí porque yo llegué acá, repito, sin saber nada de Fútbol 7, me comí goleadas como la de ayer o como la del primer partido con Móstoles, pero sin saber nada pude llevar un equipo a la primer Final Four que para mí fue un orgullo, revertí la situación de un mal explí y bueno, ese día el barrio nos ganó muy bien. Yo nunca busco excusas, siempre que pierdo pongo la cara y ayer fuimos un desastre, pero quiero estar en el Mundial. Vamos a cerrarlo con una votación en el chat, Argentina o Colombia. Hostia, votación en el chat, el pibe con Argentina o con Colombia. A ver si está Chocolat que no existe por ahí. A pesar de que Huesco lo ha dejado claro, no tengo ninguna duda, pues ya sabes que si no tienes duda también sabes. Hace lo que va a votar el chat. No, bueno, a ver. No, no. A ver, tienen mucha gente también, Juan y Huesco. O sea, puede ser que… 72% Argentina. ¿En serio? Ya lo he dado, son marionetas tuyas. Te ha salido mal, Joan. Yo no quería manipular, ¿eh? Yo pensaba que iba a salir Colombia, mira. No, a ver. 72-28. Al final es como dijo Huesco, o sea, es la patria, es Argentina. O sea, aparte, imagínate que ahora hace un gol Colombia, Sergio… Y mira si juega Argentina-Colombia. España-Francia. A ti, Kun, si hubiese un… En el sorteo del Mundial tocó Juan contra West, o sea, ¿qué puede pasar? Ah. ¿Qué? Si hubiese algún seleccionador colombiano, ¿te gustaría que entrene a la selección? Argentina. Si existiese, me refiero, uno de la Kisly. O te da… Yo, para mí, una vez lo dije en stream, o sea, es raro, es raro porque hay mucho, por ejemplo, países en Sudamérica, digamos, en las eliminatorias, que hay muchos argentinos dirigiendo otro… No es que… A Colombia, ¿no? Pero, por ejemplo, no, Colombia está… También tenés Paraguay, está Uruguay, además Argentina, tenés Venezuela, o sea, hay muchos argentinos, y digo, qué raro… No sé, es como, sos argentino y tenés que, digamos, gritar… Al final es trabajo, ¿no? Pero bueno, una cosa es en un club y otra cosa es como en un país, o sea, eso digo lo raro, por eso nunca voy a ser entrenador. En Inglaterra ahora han anunciado a Tuchel y ha habido muchas críticas. Muchas críticas porque es alemán. Tuchel. Tuchel. ¿Cómo es? Tuchel. Pero bueno, al final… Tuchel, has pronunciado Tuchel. Pero al final es trabajo, o sea, no es que está mal, pero yo digo, la sensación, digo, debe ser complicada para ellos. Por ejemplo, jugar, no sé, Venezuela contra Argentina, o sea, el sentimiento, ser argentino, al final nosotros somos muy pasional, digamos, con el fútbol, es extraño, nada más. ¿Tú ves la selección de Argentina de la Kings World? No, yo si puedo elegir elijo argentino, o sea, si soy de Colombia, intentaría elegir colombiano, si no puedo, bueno, busco alternativa de otros países, pero si hay buenos entrenadores colombianos, voy por esos, pero si hay, digamos, otros que en Colombia no hay buenos, bueno, tendré que ir por otra vía. Bueno. 70-30, 70-30 para Argentina, o sea, que todo indica, todos los caminos llevan a Argentina. Bueno, tenemos que hablar. Juan, tienes que hacer magia, hasta tú, Juan, te has puesto una gorra de Argentina, es decir, o sea, ya es el colmo. Tenemos que hablarlo. Es un grosero. Juan, ¿tú crees que puedes convencer a West? Orni. Yo creo que sí, creo que tengo los motivos suficientes para que veamos que el pibe es la mejor opción que tenemos seguramente. West, ¿tú crees que puede ser convencido? Tiene mucha fe el socio. Tiene mucha fe el socio, dice. No, definitivamente no, definitivamente no, porque yo estoy del lado también del del Kun, que al final hay que apuntar primero por tener a un colombiano que, bueno, no es por, obviamente, el trabajo del técnico argentino, no hay que negarlo porque realmente yo antes de estar en la Kings League conocía aniquiladores era porque llegaba muy lejos y porque tiene una hinchada muy grande y eso también es en base al entrenador, pero yo creo que podemos tener un entrenador colombiano que dé la talla, yo digo que hay que buscarlo. Pero tú tienes que entender que es distinto encontrar un entrenador de Colombia a un entrenador con experiencia en la Kings League colombiano. traer un entrenador nuevo a una competición como es corta. Es que paso estamos los presidentes para colaborar, para ayudar. Ya está, Tichero, Juan Tichero. Yo creo que tenemos que hacer la revolución. Tichero. Os digo una cosa para llegar a un punto intermedio, os la tiro aquí y me desaparezco. Un entrenador colombiano que no es de la Kings con un argentino de la Kings juntos. Oh. Pensadlo. Yo es que creo que el pibe en la cabecera por la experiencia lo haría muy bien y conseguimos un staff, un segundo entrenador y un cuerpo técnico constituido por colombianos. Pero creo que la experiencia es lo que manda más en este tipo de juego y en competiciones tan cortas como va a ser esta. Porque no hay un split para adaptarse. Es una competición de cuánto? De 10 días creo que es? 12 días. 12 días y depende. Si perder los dos primeros son cinco días. Exactamente. No hay tiempo que perder. No hay partidos que se puedan sacrificar y yo creo que la experiencia es la que manda en competiciones así. Yo creo que Wess nada, fíjate ayer perdieron 8-0 tenedlo en cuenta. Yo solo os digo una cosa. Sí, sí, sí. Colombia en la final. La experiencia ayer, güeyón. Ya, pero traemos un entrenador que no conoce absolutamente nada de la modalidad y te digo que el 8-0 que nos metieron ayer será un cuento de hadas con el 16-0 que nos va a meter a Argentina, España, cualquier otro país. Lleva Malú, Mables, alguno de eso. Yo simplemente os digo que tomad vuestro tiempo porque es una decisión importante ya que si escogéis bien estáis hablando que a lo mejor lleváis a Colombia a la final del Mundial y esto pues son palabras mayores. Muy bien. Gracias. Yo sé que vamos a llegar a la final. Yo sé que detrás de un entrenador argentino han tenido sus mejores mundiales y sus mejores rachas. Yo creo que aquí nos va a pasar lo mismo. Bueno, pues ya veremos qué nos dicen. Vive, descansa. Descansa esta noche porque debes estar jodido con todos estos dolores de cabeza que te dan. Mucho ánimo. Gracias por entrar. Gracias por llamar. Saludad a todos. Ay, amigos, yo también me voy. Chao, chao. Chao, Juan. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, cabra. Cabrita.